He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de Presidente, cierre el Congreso ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Con la representatividad colapsada fruto de la crisis política hoy los peruanos no se sienten representados por lo que debemos señores congresistas hacernos cargo de esta realidad la situación tiene que cambiar no queremos frenar el crecimiento del país ni frenar la inversión ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más no podemos seguir dándole la espalda al Perú como todos saben la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todos los intereses del Perú hoy propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país por todo lo mencionado propongo una salida a esta crisis institucional presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020 de igual modo en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha la voz del pueblo tiene que ser escuchada por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la constitución política del Perú el Perú reclama gritos un nuevo comienzo los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario con esta acción se reforzarán los cimientos de la República aunque ello implique aunque ello implique que todos nos tengamos que ir señores congresistas el Perú primero recuperemos la confianza de la gente y demostrémosle al país que todos sin importar banderas políticas estamos unidos en la lucha contra la corrupción y podemos combatirla con firmeza y determinación conduzcamos al país a esta nueva etapa con grandeza y sin esquindades nosotros seguimos y seguiremos gestionando con la misma energía atendiendo las necesidades cotidianas de los peruanos generando inversiones mejorando la salud, la educación luchando contra la inseguridad contra la violencia hacia la mujer trabajando por la recuperación económica bajando la pobreza como lo hemos hecho el año pasado construyendo vías, carreteras, viviendas, saneamiento potenciando el turismo, las exportaciones el Perú no se detiene y nuestra fuerza es la de 34 millones de peruanos que quieren sacar el país adelante las grandes decisiones de este gobierno se toman con la ciudadanía escuchando a cada peruano para que pueda expresarse y así definir juntos el futuro de nuestro país y nuestro legado de las próximas generaciones si trabajamos unidos los peruanos somos capaces de todo no debemos permitir que nadie nos diga que no se puede siempre el Perú es una posibilidad está en nuestras manos construir esta nueva etapa que el país requiere está en nosotros afianzar el orgullo peruano poner la historia en nuestras manos y caminar firmes hacia el Perú del Bicentenario muchas gracias